Atención, un lepe es esto, seco Perdón por hablar de Messi, ay que vergüenza No, a ti te gusta eso al igual que a mi porque te gusta beber Explícale a nuestros seguillentes Seguillentes queridos, que me querías hacer quedar como una promiscua Cuando ya no lo soy Mica me quitó ese puesto también, ya éramos más abandonados En un país como Madrid Gracias, soy mi Zulia Gracias amigos, hasta aquí en este programa llegamos a dos episodios Ahí se nos sale la doña de vez en cuando Mira, tú estás haciendo algún programa con otra persona Ahí empezaron los celos, Paula Pero ojo que cuando dejen el mensaje, pues por ahí derecho, ya se metieron Dele like, que nos sigue también No vendría ni mal No vendría ni mal O sea, no nuestras cuentas personales que ya tenemos muchos seguidores Vamos a darle un poquito a la de permitido equivocar Soy Ana María Simón y yo Paula Arcila Nos vemos el próximo miércoles Chao, chao Chau, chao, chao, chao Gracias.